El Centro de Estudios Legales y Sociales realizó una conferencia de prensa para anunciar que asumirá la defensa de los periodistas denunciados por incitación a la violencia por el grupo Clarín. No hacemos otra cosa que continuar con una tradición que el CELS viene siguiendo permanentemente. Nosotros hemos representado a Eduardo Kimmel en el juicio iniciado por un funcionario del Poder Judicial. Hemos representado a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico en un juicio iniciado por el Poder Ejecutivo de la Nación que hemos llevado hasta las últimas instancias del sistema interamericano de derechos humanos. Como consecuencia del caso de Kimmel se logró en la Argentina la despenalización de los delitos de calumnias e injurias cuando se cometan en un caso de interés público. Y esto tiene que ver con esto que está ocurriendo ahora porque la actitud tradicional de quienes intentaban intimidar al periodismo ha sido creyar por calumnias e injurias. Ahora no pueden creyar por calumnias e injurias porque en un caso de interés público han desaparecido del Código Penal ambas figuras. De consecuencia se repite algo que ya ocurrió cuando conseguimos la eliminación del desacato del Código Penal y es que empezaron a acusar por calumnias e injurias que tenían una pena más elevada que la del desacato. Bueno, ahora la denuncia es por incitación a la violencia y coacción agravada que tienen penas más altas que las que tenían las calumnias y las injurias con el riesgo de ser penas de cumplimiento efectivo. Nosotros lo que vemos es que hay un intento de intimidación contra un grupo de periodistas. a quienes se les presente una denuncia penal por delitos graves que tienen penas de hasta 6 años de prisión y que esto sirve para intimidar y para condicionar el ejercicio de la libertad de expresión. El juez presentaron una denuncia contra los periodistas y el lunes dijeron que los periodistas no estaban denunciados sino que se pedía que se los citara como testigos. Nosotros hemos leído cuidadosamente el escrito y eso no es cierto. Están denunciados los periodistas exactamente igual que los funcionarios en un pie de igualdad. E incluso se refiere a los periodistas con frases despectivas los llaman propaladores y la pretensión de que solo se intenta citarlos como testigos es absurda. Por ejemplo, a Nora Veiras la van a citar como testigo. ¿Qué es lo que Clarín dice que Nora Veiras dijo? Que hubo más cacerolas en la zona norte de la ciudad que en el resto. ¿Para eso la van a citar como testigo? Primero una sensación de sorpresa ante el absurdo porque pensar que puede hoy en la Argentina después de 29 años de democracia una corporación periodística denunciar a periodistas por ejercer libremente su opinión muestra un contrasentido tal que en rigor me parece que oculta otras intenciones y eso es lo que me aparece como preocupante. Ahora, la verdad, como antes decía mi compañera Sandra Russo creo que esta reacción por parte de un organismo de derechos humanos con la trayectoria y el prestigio del Centro de Estudios Legales y Sociales sumada a la solidaridad de toda esta gente que estuvo acá acompañándonos habla a las claras de que no estamos solos que somos muchos los que queremos que la aplicación de una ley sancionada en democracia, promulgada en democracia en plena vigencia, se cumpla para todos. Sí, yo represento un organismo que tiene ya 35 años estamos muy viejas pero jamás vamos a perder la fuerza de defender a los compañeros a defendernos de las injusticias y a denunciar a quienes todavía quieren volver a un pasado ominoso o sea, esta demostración de hoy acá que no se ve toda porque es chiquito el lugar pero que va a tener trascendencia seguramente y además con el gran, digamos, la gran noticia de que los propios trabajadores del medio que acusa están defendiendo a sus compañeros es una lealtad maravillosa y salvo alguno que otro que uno puede pensar que como se le viene la mano o lo haga para defenderse antes de que le llegue el San Martín bueno, nada, a festejar y a juntarnos y este es el pueblo que tiene que seguir fortaleciendo la democracia y este es el pueblo que tiene que seguir